Hola compañeros, esto es Acuario PCN Y bueno, ha llegado el día Vamos a reiniciar y cambiar de proyecto este acuario Como sabéis, porque lo he dicho varias veces Vamos a montar un asiático Entonces vamos a desmontar todo Vamos a sacar la gaba, vamos a sacar todo Vamos a aprovechar las criptocorines y la hierofila siamensis para el nuevo proyecto Y entonces en este vídeo veremos la primera parte El desmonte y poner el sustrato, poner las plantas que ya tenemos Y en un segundo vídeo pondremos la segunda parte Que es que hemos pedido plantas nuevas Y no han llegado todavía, llegarán mañana Entonces bueno, pues ya veremos cuando lo podemos hacer Pues bueno chicos, darle un último vistazo Se ve un poco mal, pero bueno Dar un último vistazo y decir adiós a este proyecto Joder, que mal se ve Bueno, de sustrato vamos a usar El sustrato de la marca ADA El Malaya De los tipos de sustratos es el que menos El que menos carga tiene de los tres Está el Amazonia, el Malaya y el Africana Pues este digamos que es el del medio Sustrato nutritivo, o sea que también Vamos Estamos on fire amigos Y aparte vamos a poner también Un par de kilos de ADA Nature De Power Sun Special S Esto es una También de la marca ADA Es unas piedras muy porosas Que nos van a ir muy bien para las raíces Tanto de la scriptocorina como de todas las plantas que pongamos Esto se pone Debajo Justo sobre el cristal Y encima vamos a poner el sustrato Vamos a poner dos kilos de esto Y dieciocho litros De Malaya Bueno, y a ver como se nos da Va a ser la primera vez que montamos un acuario con sustrato nutritivo Esperemos que se nos dé bien Hasta ahora amigos Bueno Como veis los desmontes siempre son un caos Ahora vendría un amigo a por todos los guppies Y hemos quitado los filtros Hemos quitado la luz Ahora vendrán unos amigos a Hemos quitado ya agua Ahora vendrán unos amigos a ayudarme a hacer todo el desmonte Porque uno solo es un coñazo Os voy a enseñar que hemos hecho con los filtros Bueno, hemos montado esta urna de 14 litros Que aquí es donde vamos a reservar Algunos habitantes de la corea actual Y bueno, mientras los dos o tres primeros días que hagamos el montaje Como vamos a poner todo agua nueva Pues bueno, vamos a usar los filtros Los filtros no van a parar Este está aquí Ya os enseñaré donde está el otro Los filtros no los vamos a parar para que no se desciclen Y bueno, pues en esta urna de 14 litros Vamos a poner unos cuantos habitantes Los otros los vamos a repartir Uno se los lleva un amigo Fran se lleva los cardenales Otro amigo se lleva La Kili Y bueno Y seguramente las corredoras Se las había cometido un amigo Pues tenía que enviar Y bueno, fallo mío Le pido disculpas Se sabe quién es Otra vez será Seguramente las llevaré a la tienda de Tony Y aquí Aquí tenemos el tiral Está metido en un cubo Como veis hemos tenido que quitar esta pieza ¿Dónde está? ¿Dónde está la pieza? Hemos tenido que quitar esta pieza Para que quepa Pero bueno La cuestión es que no pare Entonces este Tal y como hagamos el montaje Irá al acuario O sea, en cuanto lo llenemos Se irá para el acuario Y el otro lo dejaremos aquí Hasta que Soltemos todos los peces Bueno, aparte Os he comentado antes Aparte de sustrato nutritivo Del malaya Y el otro producto de ADA También vamos a poner CO2 presurizado Hemos comprado un kit El kit de Aquamedic Porque Bueno Como sabéis Mis acuarios están en el despacho Y no puedo colocar una bombona De Una bombona de Un extintor De 2 kilos Porque para lo que los acuaristas Es un extintor De 2 kilos Pequeño Para cualquiera Lo que ve es una bombona De butano Entonces no Entonces he comprado un kit Que viene una botella De medio kilo De medio litro Perdón Muy mona Que lo bueno que tiene Es que viene con todo Viene con el Manorreductor Con el solenoide Con todo Con un soporte Y bueno Ya muy mala Si veo que se queda corta Que seguro que se queda la corta Todo el equipo Lo puedo usar Entonces cuando se acabe Compraré una de 2 litros Pero mucho más discreta Que un extintor Y esta La llenaré Y la tendré Para cuando se acabe La de 2 litros Y así iremos jugando Con las 2 bombonas Pues bueno chicos Seguimos con el rollo Bueno pues Ya han llegado los amigos Que sería la coreofilia Sin amigos Veis yo grabando Y ellos dos currando Esto es maravilloso Y bueno ahora Están Estamos Sacando las plantas Nos quedaremos Todas las chiptocorines Y la higófila Y todo lo demás Le daremos pasaporte Y entonces También sacaremos Los peces después Los pondremos En un par de urnas Que he preparado Para repartirlos Y luego ya Sacaremos todo el agua Limpiaremos la llava No limpiaremos no Sacaremos la llava La tiraremos La parte de sacar la llava Siempre es lo más apetecible A la hora de desmontar un acuario Y bueno Esta por lo menos No tenemos que limpiarla Solo hay que tirarla Y luego pues nada Limpiaremos la urna Más o menos Porque a mi Esta urna No me cabe En mi En mi ducha Y luego Pues a montar Pues venga chicos Ahora cuando esté esto vacío Sigo llevando Bueno pues aquí Es un cartel alén José Carlos y Sergio Están intentando Yo creo que ya no soy de dulce Ya no sé ni como Estamos teniendo aquí Una conversación Vas a quitar que el dulce también ¿No? Si ya no tengo Ya no lo tienes Tío O sea ya lo has quitado Tengo una mesita Con una lámpara Mirad como está El agua Que bien se ha quedado De sacar las piantas Se ha quedado muy limpia Y si esto es todo bacteria Y bueno Estamos sacando Los peces Y metiéndolos en Ay perdón Que se me ha ido En ese cubo Bueno chicos Ya sabéis la norma de la casa Que no se puede montar Sin tomarse un gin tonic Bueno Pues vamos a tomarnos uno Acabar de desmontar Luego nos tomaremos otro Y montaremos Hasta ahora Bueno Pues Gracias a Sí Bueno Ya sabéis que aquí Sin gasolina No funcionamos Gracias a Sergio y a José Hemos conseguido Limpiar la urna Vaciarla Y no ha sido Muy 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 caótico Ahora vamos a empezar El montaje Que ahí sí que Si yo ya he hecho poco En el montaje Ya vais a flipar Porque como sabéis Soy un tuercebotas Se van a dedicar A ellos dos Que tienen mano Hasta ahora amigos Bueno amigos Estamos a medio montaje Ya hemos puesto Todas las criptocorines Que teníamos Anteriormente Hemos tenido Un problemón Teníamos ya Todo puesto Hemos puesto La raíz Hemos puesto Las criptocorines Y cuando ya Hemos acabado Va Y solo habíamos puesto Una piedra Y el tronco Nos ha flotado Al flotarnos El tronco Que lo teníamos Lo teníamos La base Enterrada En el sustrato Pues bueno Ya no había Forma de volverlo A poner Como lo teníamos Antes Entonces por eso Se ve todo Pues eso Que no está bien Acabado Entonces Hemos decidido Tomar un descanso Y colocaremos Y colocaremos Bien el tronco Alisaremos El sustrato Intentaremos Apañarlo Lo máximo Posible Y en esta parte De aquí Colocaremos Unas plantas Nuevas Que hemos pedido Todas asiáticas Obviamente Porque este Acuario Pretendemos Que sea asiático No un biotopo Pero si Un acuario asiático Ya os explicaré Por qué no va a ser Un biotopo Bueno No va a ser un biotopo Por muchas cosas Pero sobre todo Por una Muy clara Que ya os explicaré Al final Y bueno Por asi estamos La verdad es que Lo del tronco Lo de la raiz Nos ha jodido bastante Pero Por ahora Es lo que hay Ahora seguiremos Vamos a vaciar 10 litros Acabamos de plantar Hemos puesto ya El filtro Que lo teníamos Funcionando en un cubo Para que no se desciclara Lo hemos llenado Al final Han cabido 85 litros Osea Nuestro flamante 120 litros Se ha quedado En 85 Pues bueno Un litraje Bastante Regular Para que no se vamos a engañar Pero bueno Es lo que hay chicos 85 litros Tenemos para jugar Sacaré Vamos a sacar 10 litros Vamos a acabar De plantar Y Os enseño ya El agüero terminado Hasta ahora amigos Bueno Pues ya están aquí Las plantas Se ha llegado El pedido De pez verde Lo he abierto previamente Porque si no Abrirlo nomás Es un coñazo Esto es algo Que nos manda Carlos De Sikhem Que no tengo ni idea De lo que es Luego lo miro Aquí tenemos Dos bolsitos De calavero Del caribo Como me mola Una pegatina De pez verde El carbón Madguis Que esto lo quiero Para el marino Una tarjeta De pez verde Con una nota Que pone Gracias por tu confianza Pedro Buena lección El carbón Mayor contacto Con el agua Por su forma esférica Y menos fosfatos Y ceniza Carlos ¿No? ¿Pero qué haces a ti Carlos? Bueno Aquí tenemos La planta tapizante Que es la Marsilea Clenata Que hemos cogido Dos de estas De vitro Y aquí tenemos El resto De plantas Que luego Cuando ya Tenéis el acuario Os contaremos Cuáles son ¿Ok? Obviamente Son plantas asiáticas Todas Ya que lo montamos Lo hacemos bien Pues bueno Pues muy bien Carlos Muchas gracias Carlos De pez verde Merci Bueno amigos Pues hasta aquí El montaje Del acuario asiático Ya lo estamos desmontando Y ahora vamos No Que broma No Que hemos Lo de que nos haya flotado El tronco Nos ha jodido mucho Y nos ha cabreado mucho Y hemos decidido Vaciarlo Volver a recolocar El sustrato Volver a Recolocar No A recolocar El tronco Como estaba Como nos gustaba Lo vamos a calzar Con más roca Para que no flote Y vamos a plantar Y a llenar Porque quedaba bien Pero ¿Sabéis cuando montas algo Y por lo que sea Luego Sufre una ligera variación Y ya todo el rato Estás viendo el fallo Estás viéndole Hostia Pues esto Claro Ahora no queda bien Esta planta Que hemos puesto aquí Con respecto al tronco Y esta roca Obviamente Esta roca Glises Y esa negra Irán fuera A la que el tronco Deje de flotar Pero claro Por ahora Tengo que ponerlas Por lo que os decía Hostia Si queda bien Pero hostia Es que había quedado Tan bien antes Y tal y cual Fuera 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 Sergio Y José Carlos Después de Hablarlo Hemos pensado Que Arrancamos de nuevo Total Solo había que vaciar Tengo la casa llena De garrafas y cubos Con el agua que teníamos Vaciamos Recolocamos Y llenamos Hasta ahora amigos Pues bueno Ya hemos plantado todo Hemos recolocado La raíz Ya está como nos gusta Y ahora estamos En el proceso de llenado Por segunda vez Y bueno Pues cuando esté lleno Os enseño Las plantas que hemos puesto Y como lo hemos puesto todo A ver si os gusta Hasta ahora amigos Pues bueno Ya lo hemos remontado Os explico un poco Bueno El filtro y el calentador Van allí Va a ir sin Sin trasera O sea Va a ir sin vinilo Ni nada El esquema de superficie Está momentáneamente Para limpiar la superficie Lo acabamos de terminar Hace Media hora escasa Y bueno Os voy contando Ahí hemos puesto Crypto Corines Y como veis Dentro del tronco Hemos puesto Pelia Que nos ha regalado El amigo José Carlos Por cierto José Carlos Y Sergio Muchísimas gracias A los dos Por todo el montaje Sois unos máquinas Sin vosotros Este montaje No se podía haber hecho Seguro José Carlos Aparte Tiene un Un canal Muy chulo Se llama El rincón De mis acuarios Dejaré el enlace En la descripción No os lo perdáis Que es un canal Súper chulo Tiene un acuario Impresionante Con escalares Vale mucho la pena Verlo Bueno pues Aquí está la pelia Más Crypto Corines Todas estas Crypto Corines Son las que ya teníamos Más Una que hemos sacado Del acuario del Beta Que es esta de aquí Porque nos quedaba Ahí una calva La semana que viene Intentaré Acercar una tarde A alguna tienda Y comprar Alguna planta Para el acuario del Beta Que el Beta no es delicado Le debo al Crypto Corine Que otra Y entonces bueno Ahí tenemos La Hidrofila Siamensis Esta de aquí Que hemos puesto al lado Es la Ninfoides Hidrofila Taiwán Esa de aquí Esta de aquí Es la Hidrofila Pinafidia No Pinatifida Estoy leyendo Porque no me acuerdo De los nombres Hidrofila pinaticida Ahí está Y El tapizado Lo hemos hecho De Marsilea Crenata Con dos Dos tarrinas De esas De in vitro Hemos tapizado Todo esto Ahora hay que esperar Tener paciencia Que todo agarre bien La verdad es que El acuario Le hemos pegado Un salto de calidad Importante Entre El sustrato Nutritivo Y el CO2 Presurizado Que por cierto En pocos días Subo Lo que es El unboxing Unboxing Y puesta en marcha Del CO2 Un video Que me ha quedado De pena Ya sabéis que Los unboxing No son lo mío Me ha quedado Horriblemente mal Pero bueno Por lo menos Que conozcáis El CO2 Que hemos puesto Esto lo bajaremos Más abajo Ahí tenemos Como va saliendo El CO2 Y A este acuario Eso no le falta Justo ahí Donde está el CO2 Comprar Una planta Tipo Olegrofilas Y amensis Así De Hoja grande Y follaje denso Para taparlo Un poco Y ahí detrás Del tronco Y en esa esquina De aquí En este hueco Pues una ballisneria Como dice Sergio Este hueco Está pidiendo Una ballisneria Alitos Aquí tenemos El acuario Desde el lateral Dentro de 10 días O 15 días Haré otro video Para que veáis Como va Como va Desarrollándose El acuario Os recuerdo Que está Recién montado Si hemos acabado Hace nada Media hora Es casa Y claro Ya sabéis Que los acuarios Recién montados Todavía no están Como debieran Las hojas Tienen que Las plantas Tienen que asentarse Buscar la luz Bueno Muchas cosas Que muchos detalles Que todavía Este acuario Pues no tiene Pues bueno Espero que os guste Como ha quedado La verdad es que A mi me gusta mucho Repito Y no me cansaré De darle las gracias A Sergio Y José Carlos Muchísimas gracias También dar las gracias A Fran Por el apoyo A Álvaro Por todos los consejos Y a todos los que Me han ayudado En este montaje Y bueno Ahora lo dejaremos Así todo el agosto En septiembre Seguramente Empezaremos Aunque Los filtros El filtro Porque al final Voy a poner Solo un filtro Solo voy a poner El Tidal 55 Este Que da de sobra Para este acuario No me va a hacer Falta dos filtros Mirar Como mueve La superficie En esta punta Del acuario Y mirar Donde está O sea Que de sobra Y mirar Las hojas De las Criptocorines Como se mueven O sea que también Hay corriente En esta zona De aquí Entonces Va a ir con solo Este filtro Lo hemos dejado Funcionando en un cubo Como me parece Que os he enseñado Como voy grabando No se lo que es Gago y lo que no Ya Porque llevo dos días Muy locos Entonces Como hemos puesto El filtro Funcionando en un cubo No se ha desticlado Pero contigo Con eso Vamos a esperar A ver como evoluciona El agua Con el sustrato Este O sea que nos Modifique mucho Los parámetros Hemos usado Agua del glifo 100% Agua del glifo Porque este sustrato Baja el pH Entonces Como el agua De mi glifo Está siempre Entre 7 y 7 y medio Lo hemos llenado De agua del glifo Aparte Dice el test Y estaba con un nitrato De no llegaba a 10 Digo pues Perfecto He usado agua del glifo Para el montaje Luego ya veré Los cambios de agua Con que los hago Y bueno Vamos a esperar A ver si suerte Y esto Tapiza Como Dios manda La verdad es que Estoy muy ilusionado Con este montaje Ah Las piedras de aquí encima Obviamente A la que el tronco No flote Van fuera Pero hemos puesto tantas Porque como nos flotó El tronco Y nos jodió Todo el montaje Y nos dio mucha rabia Pues ahora ya Te aseguro yo Que no va a flotar Con todo lo que hemos puesto ahí Y bueno Y bueno Y no voy a poner planta flotante Voy a dejar el acuario así Gana en luminosidad Gana en claridad Aparte ahora ya Bueno Voy a poner una foto Del antes y el después Lo voy a poner ahora Y bueno pues Para que veáis Que ahora no tiene nada que ver Yo antes tenía un acuario gótico Y ahora tengo un acuario Super luminoso El otro era oscuro Que era Fondo negro Y Es que no me acuerdo Como se llama Bueno Y la parte de atrás La trasera negra Y ahora va sin trasera Un sustrato Marrón natural Muy bonito Claro Cuando está seco Está regular Pero cuando está ya Con agua está muy bonito Le hemos dado Bastante inquilación Para que Dani De Aquacool No me coma el coco Mirad toda la inquilación Que le hemos dado Dani No te quejarás De la inquilación Y bueno Y ya está chicos Hasta aquí el vídeo Del reinicio De este acuario Las especies Ya las iré diciendo A medida que las vaya poniendo Ya explicaré también Por qué no va a ser Un biotopo asiático Obviamente Si todas las plantas Que hay son asiáticas Será porque va a haber Algún pez Que no es asiático Por eso no va a ser Un biotopo asiático Y Ya está amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Cortando ¿Ves con la tapizante? Bueno pues Eso de ahí Es una criptocorine Parva Una criptocorine Muy pequeñita De esas que son Van casi Son casi tapizantes Es rastrera Pero que a mi la verdad Es que Es un poco atraco A mano armada Porque es una planta Que no es barata Pero a mi me ha encantado Esperemos que tire Pero mirad ¿Ves? Esto es Una porción De marsilea clenata Y esto Es Toda una criptocorine Parva Para que veáis En teoría Esto tiene que quedar Más o menos así Si todo va bien ¿Veis? Pues así tiene que tapizar Esperemos que tapice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!